qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 42 tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández te doy la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a aprender a agregar a nuestro curso una actividad llamada chat una actividad que nos va a permitir a nosotros tener una conversación sincrona entre los participantes de nuestro curso accedemos a nuestra plataforma con los datos de el administrador del sitio posteriormente accedemos al curso y habilitamos edición acá desde el menú de acciones ahora vamos a posicionarnos en la semana donde quieras agregar dicho chat es importante que sepas que en caso de que tus semanas ya se estén acabando puedes agregar acá semanas o temas también muy bien de la semana del 14 de abril al 20 de abril voy a agregar esta actividad llamada chat esta actividad permitirá que los participantes tengan una discusión en tiempo real basada en texto agregamos esta actividad lo que vamos a configurar acá es el nombre del chat y también una descripción vamos a indicar que queremos ver la descripción en la página principal podemos especificar nosotros algunas sesiones de chat indicar por ejemplo alguna fecha y hora en la que va a iniciar dicha sesión y podemos especificar también algunas cuestiones en cuanto a la repetición y publicación de el horario de las sesiones también podemos nosotros indicar si queremos guardar sesiones anteriores y también indicar si queremos que cualquier persona pueda ver las sesiones pasadas son los elementos que voy a considerar para crear mi chat ahora voy a darle clic al botón de guardar y regresar al curso para observar la apariencia que tiene mi chat me voy a la semana donde yo generé dicha actividad vamos a darle clic encima vemos el título del chat y también la descripción y se nos ofrece un enlace para entrar al chat ahora vamos a darle clic nos va a aparecer una nueva ventana en la que nosotros vamos a establecer comunicación con todos los participantes de este curso voy a acceder desde otro navegador con otra cuenta de usuario para realizar un intercambio de mensajes y listo vemos que ya existen dos participantes en esta sala de chat tenemos a oscar arturo que soy yo y a ira escruz que es la otra persona desde acá yo puedo mandar un mensaje a todos la otra persona me puede responder en caso de que yo desee personalizar mi chat puedo indicar por acá algún otro tema este es el tema compacto o el tema burbuja muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a crear una sala de chat que nos va a permitir a nosotros una comunicación síncrona entre los participantes de mi curso espero que te sea de utilidad nos vemos hasta el siguiente vídeo